y 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 ya apenas apenas recibida a los pocos meses de de terminar mi carrera empecé a trabajar en una en un sanatorio privado haciendo poricultura no 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 obstetricia en el medio bueno después fui mamá elegí una forma de parir por ahí menos convencional estudié este me estudié bastante sobre lactancia en el camino pero no logré, digamos, formalizar lo que yo sabía de lactancia hasta el año 2014 cuando rendí el examen internacional de consultoría. Entonces ahora puedo decir que soy licenciada en obstetricia y consultora internacional certificada en lactancia. ¿Este examen de consultoría internacional, una vez recibida, lo podemos dar? Para rendir el examen tenés que cumplir con algunos requisitos. Uno es tener una formación en salud, o sea que una vez recibida, con el título de obstétrica, podrían. Lo otro es tener mil horas de práctica clínica, que eso tienen que hacerlo después en la residencia o de alguna manera poder justificar que una vez recibidas tienen mil horas de práctica clínica y 95 horas de formación en lactancia. Tienen que poder acreditar 95 horas de formación, de cursos de actualización o de formación en lactancia hechas en los últimos cinco años, todos los últimos cinco años. Tanto la práctica clínica como la educación en lactancia. Pero sí, eventualmente hay colegas que se han presentado mientras estaban haciendo la residencia, por ejemplo. Ah, mirá. Así que sí, esas horas prácticas de la residencia cuentan. Cuentan, ah, genial. Sí, sí, sí. Es re buen dato eso. Las horas prácticas de la residencia cuentan. Sí, es re buen dato porque nos abre otro, digamos, otro campo y aparte profundizamos en un montón de cosas más que si bien en la carrera, digamos, durante la formación de grado lo tenemos, necesitamos seguir formándonos una vez que terminamos. Sí, nunca se termina uno de formar. Uno está aprendiendo permanentemente, todo el tiempo estás actualizando. Creo que ya en la perspectiva de los profesionales de salud no existe otra cosa que no sea el aprendizaje, digamos, de por vida, ¿no? Long life learning. Es como que siempre estás actualizando, aprendiendo, ampliando, siempre, siempre, siempre. Creo que no hay posibilidad de hacerlo de otra manera. Ya no existe el estudiar una vez en la vida, después aprender el trabajo y no estudiar nunca más. Aparte, está todo en constante actualización. Claro, ¿y cómo llegaste a la docencia? Como dice Cecilia, a seguir estudiando después de terminar de estudiar. Claro. ¿Y cómo llegaste a la docencia? ¿Qué te llevó? Yo empecé como ayudante. Yo empecé como ayudante ya en el segundo año de la carrera, empecé como ayudante de anatomía, que es materia de primero. Ya desde siempre tuve como una inclinación hacia la docencia, cuando en el secundario, viste que uno tiene que elegir qué es lo que quiere hacer de su vida. Yo estuve decidiendo hasta último momento entre la docencia o algo vinculado a la docencia y otra profesión de servicio como es la salud. Estudié medicina dos años, dos años y un poco más, hasta que dije, esto no es lo que me gusta. Mi abuelo se enfermó en ese tiempo, entonces tuve la oportunidad de vivenciar de cerca el trabajo de los médicos en una situación, nada, muy dramática, como puede ser tener una enfermedad terminal, y dije, no, no, no es por acá. Dejé de estudiar dos años y después cuando volví, volví a hacer obstetricia con la idea de ver qué onda. Si me gustaba, me quedaba, y si no me gustaba, me iba. Así como muy como para ver qué carrera es esta. De hecho yo me enteré que existía estudiando medicina, yo no sabía que existía la obstetricia antes de entrar a la facultad. A muchas nos pasó eso. Sí, sí, no es una carrera tan difundida, no, yo no sabía. Imagínense que si a ustedes les pasa ahora, a mí en el año 2000, sí, 2000, en el 2000 cuando entré por primera vez a estudiar medicina, menos sabía que existía. Y después entré y me encantó, porque tenía un poco de todo lo que a mí me gustaba, ¿no? Tenía la ciencia, tenía también algo de psicología, tenía también algo de antropología. Entonces podías ver como desde distintos lugares, ¿no? Lo que pasa alrededor de un evento tan importante en la vida como el nacimiento, el parto, la lactancia, la crianza, ¿no? Y verlo desde distintos puntos de vista, desde lo biológico, pero también desde lo psicológico, también desde lo social. Es como espectacular, vos decías, bueno, está todo junto, ¿no? Y era otra cosa, o sea, en obstetricia te daban la bienvenida y en medicina como que, bueno, no, si te puedes seguir estudiando mejor. Claro, en medicina sos uno más, eso es lo que nos pasó a muchas de las que venimos de medicina, nos pasó eso, que entramos y es otro mundo y aparte es otra formación muy distinta y esa mirada biopsicosocial que tenemos, que para mí es clave. Es clave la formación nuestra. Y es una formación que busca incluir, digamos, ¿no? Cuando empecé medicina sentía todo el tiempo que lo que se buscaba era como, éramos muchos, había que excluir, había que sacar porque no se podía aprender así siendo tantos. Y en obstetricia me sorprendió la diferencia, ¿no? Te dan la bienvenida, te facilitan dentro de todo el acceso, fue completamente diferente. Y así empecé, ¿no? Y bueno, volví a hacer algunas materias que había hecho en medicina porque los trámites no me salían y dije, bueno, así las hago de vuelta. Recursé anatomía de nuevo y ahí me quedé como ayudante. Fui estudiante de anatomía toda la carrera hasta que nació mi hija, o sea, hasta toda la carrera y después, después también, cuando nació mi hija ya ahí sí me planteé que si no iba a volver a trabajar, no tenía, o sea, no podía decir, bueno, me voy cinco o seis horas a dar anatomía y después vuelvo, no la podía dejar, no me parecía. Y ahí pensé que se me había acabado, digamos, bueno, listo, ya está. Si no sigo en esto, ya no tenía otro lazo yo con la universidad. Y así estuve unos cuantos años sin dar clase o dando clase pero en otros ámbitos. Y en 2014 certifique como consultora y al tiempito de certificar como consultora una colega me dice, están necesitando alguien que dé puericultura. Yo les hablé de vos, me dicen, así que te van a llamar. Bueno, le dije, dale. Y así empecé, de vuelta. ¿Desde 2014? En 2015 tuvimos, si no me acuerdo mal, en 2015 fue la primer cursada de puericultura. Primer cuatrimestre de 2015. Y de 2015 para acá hacemos puericultura todos los cuatrimestres. Menos en curso de verano, primer y segundo cuatrimestre hacemos. Es importante, bueno, comentarles que puericultura es una materia que la podemos elegir entre tercero y cuarto año. No importa si estás en tercero o en cuarto, se elige. Se está cursando los jueves ahora por la tarde, ¿sí? Y más o menos a grandes rasgos. ¿Qué vemos en puericultura? ¿Qué temas se va a encontrar una alumna o alumno que quiera cursar la materia? Bien, la cursamos los jueves a las 16.30, o sea, estamos haciendo lo mismo, la misma modalidad, o sea, mismo día y horario que cuando cursábamos presencial. ¿Qué es lo que se van a encontrar? La materia tiene básicamente dos ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con la lactancia materna y aprender sobre lactancia y aprender la fisiología y el curso normal de la lactancia. Aprendemos un poquito de patología también o de alteraciones, que es lo que las dificultades que se ven más comúnmente por guardia, pero apenas nos asomamos a eso. Y después vemos todo lo que tiene que ver con el comportamiento del recién nacido, lo que pasa en la crianza, cómo las mujeres devienen madres, cómo se constituyen las familias, que para eso tomamos cosas que ya saben de otras materias, de psicología y demás, y trabajamos mucho sobre el comportamiento del recién nacido, ¿no? Entender la lactancia dentro de un contexto más grande, que es aprender sobre las necesidades y el comportamiento del recién nacido, y aprender sobre, o sea, reforzar algunas cosas sobre el puerperio, ¿sí? Entonces la lactancia no viene sola, viene en un contexto particular. Sí, nosotras el otro día lo publicamos eso, hicimos un posteo para que, porque la lactancia no lo pensamos, tipo, a ver, charlábamos y debatimos a ver, y la lactancia no es solamente, o sea, es porque primero seguimos cargándole esa responsabilidad a esa mujer o a esa persona que mamanta, de que es responsabilidad de ella la lactancia. Y no, la lactancia es responsabilidad, tiene que ser una política pública, porque nosotros, como profesionales, podemos fomentar la lactancia, ¿sí? Podemos formarnos, podemos hablar, pero si esa mujer o esa persona que mamanta no tiene un respaldo atrás, no tiene unas leyes laborales que la valen, porque, a ver, las licencias por maternidad son irrisorias en nuestro país, o sea, apartamos que la mujer tiene licencia de tres meses, si está en un lugar en blanco, y que lo permite y todo lo demás. Y después, si su compañero, o sea, tiene la licencia por paternidad, son tres días. Creo que ahora se ha extendido un poquito más, pero esa mujer sola no puede. Entonces, tiene que ser una política pública de todos. Y más inclusiva, como vos decías, ¿no? Sí. Hoy por hoy, creo que menos del 50% de las mujeres trabaja en relación de dependencia y en condiciones como para poder disfrutar de una licencia por maternidad, que escueta, porque proponemos la lactancia exclusiva por seis meses, y con suerte, si les alcanza la licencia para los dos meses y medio, tres, con suerte. Algunas tienen que volver antes. Entonces, en este, y bueno, quien trabaja en relación de dependencia tiene esa posibilidad, pero quien es monotributista, como quien te habla, no, bueno, tengo las dos cosas. En realidad no soy exclusivamente monotributista, tengo las dos cosas, pero lo cierto es que quien no trabaja en relación de dependencia, quien no está en blanco, podríamos decir, y no tiene un empleo formal, queda en una especie de limbo en donde no hay apoyo por parte del Estado. Es como la licencia que vos te podés autofinanciar, podríamos decir, cuando trabajas de esta manera. Y eso hace que un recién nacido en nuestro país tenga acceso a un diferente nivel de cuidado en función de la inserción laboral de los padres. Y eso no es muy equitativo, que digamos, ¿no? Entonces tenemos que todavía falta mucho, creo que algunas medidas se han tomado que ayudan en ese sentido, pero todavía falta mucho para poder decir que un niño nazca, en la familia que nazca, va a tener el gusto o la suerte de que lo cuide la mamá, ¿no? Que sería lo más adecuado para un bebé de pocos meses de vida. Quedarse con su mamá, seguir tomando teta, y completar por lo menos los seis meses de lactancia exclusiva, antes de que la mujer tenga que enfrentarse de nuevo a sus obligaciones laborales, ¿no? Hoy por hoy la realidad es que las mujeres vuelven al trabajo cuando todavía no están listas para hacerlo, y eso genera muchísima angustia, y genera mucha... Como vos decís, genera fundamentalmente que el peso de la responsabilidad por la lactancia que tanto promovemos, difundimos y tratamos de hacer posible, caiga siempre en los hombros de la mamá, ¿no? Es la mujer la que tiene tiene todo el peso de la responsabilidad de llevar adelante su lactancia, la mayor parte de las veces con muy poco apoyo, ¿sí? Muy poco apoyo muchas veces de los equipos de salud, muy poco apoyo de la sociedad en general, de sus compañeros de trabajo, de su misma familia, con lo cual esa también es una idea que tenemos que contribuir a cambiar, ¿no? La responsabilidad por la lactancia como por la crianza es compartida, ¿no? Se necesita un pueblo para criar, digamos, una tribu entera. Claro, o sea, a ver, yo lo pienso y... A ver, las mujeres que vuelven a trabajar, ¿sí? Hoy en día son muy pocos los lugares que tienen lactarios o espacios amigos de la lactancia. Y la realidad es que... ¡Ay, te me habías ido! Sí, no sé por qué alguien me tiene que enseñar cómo hacer para que cuando me entra un mensaje no me saque de... No pasa nada. ...de la pantalla. Sí, no pasa nada. Yo también a veces con las notificaciones medio que se me traba, pero después sí... Sí, claro. Estaba en esto, bueno, y nada, que las empresas no tienen... Ahí volví, ahí volví. Bueno, pero se te escucha igual cuando se te va. Ah, bueno, bueno, por lo menos se escucha lo que él dice. Sí, se escucha. No hay lugares, o sea, en las empresas o donde sea, no hay lugares para que las mujeres se puedan extraer, ¿sí? O sea, tranquilas, y tienen que recurrir a los baños, inclusive. Y la verdad, nosotros no comemos en los baños. Es el ejemplo que yo como siempre... ¿Cómo prepararías la comida de tu bebé en el baño? Claro. Entonces, es algo que tiene que ir de todos y desde arriba que, a ver, si bien se están haciendo, no es que no se está haciendo, se está haciendo, va lento y tampoco hay mucho sostén, o sea, ¿no? También es contractual que nosotros promovemos y apoyamos, pero después no tenemos atrás un respaldo, un sistema que acompañe a esa mujer. Y eso genera mucha frustración en las mujeres, ¿no? Es como que por un lado promovemos la lactancia de una manera que tenemos que revisar, ¿no? Promover la lactancia por sus beneficios ya es como que nos damos cuenta que no da el resultado que esperamos que dé, ¿no? no podemos tener el mismo discurso entre profesionales de salud que con la población en general. Con esto quiero decir, la gente no amamanta porque quiere prevenir la obesidad o la diabetes y mientras está amamantando está pensando ahora estoy previniendo la obesidad, las infecciones, la diabetes. No. Uno amamanta y hemos amamantado durante milenios y más porque está bueno, porque lo disfrutamos, porque es una manera única de conectarnos con nuestros hijos íntimamente. No amamantamos por eso. Ese puede ser un buen argumento para convencer a otros profesionales de salud de lo importante que es proteger la lactancia materna. Pero durante muchos años usamos el mismo argumento para promover la lactancia hacia la población en general. Y lo cierto es que si bien es una medida de salud pública probablemente no recibe la misma atención que otras medidas de salud pública y esto genera muchas veces que en pos de esa promoción más y más mujeres digan sí, yo voy a amamantar porque lo cierto es que podríamos hacer una encuesta para saber pero la inmensa mayoría de las mujeres desea amamantar pero después no logra cumplir sus objetivos porque no encuentra el apoyo necesario para lograrlo. Entonces, por un lado les inculcamos y compartimos la idea de que la lactancia es lo mejor que hay para la mamá para el bebé para todos que es lo mejor vamos a ponerlo entre comillas y vamos a pensar bien qué es lo que transmitimos cuando decimos eso pero por otro cuando las personas en la vida real se encuentran con dificultades después tienen muy poco apoyo o por lo menos el apoyo no está tan generalizado como debería para poder resolver esas dificultades y lograr sus objetivos de lactancia entonces quedan las mujeres una frustración muy grande más cuando la idea generalizada es que la responsabilidad es de ellas y en realidad no es de ellas es de absolutamente todos los actores sociales nosotros como profesionales de salud la comunidad en general la sociedad el gobierno que debería garantizar el acceso al apoyo en lactancia materna que debería garantizar que la lactancia materna importa y por eso merece recibir la inversión necesaria para poder llevarla a cabo y que el apoyo en lactancia importa si tanto nos importa la lactancia y tanto la defendemos y tanto queremos proteger el derecho de las mujeres a decidir cómo alimentar a sus hijos tenemos que poder hacer la inversión necesaria para que haya cada vez recursos humanos miembros de los equipos de salud entrenados para resolver problemas en lactancia porque lo que pasa es que muchas veces es el entrenamiento en lactancia se queda en una formación teórica claro se queda a veces en la historia en la actualización pero se queda también en una formación teórica en donde teóricamente sabemos qué es lo que tiene que pasar pero cuando eso no pasa no tenemos ni habilidades ni competencias para resolver esos problemas entonces es como una encrucijada medio difícil por un lado uno quiere promover la lactancia y por otro lado queremos abrazar a las mujeres que intentan intentan y ponen lo mejor de ellas para conseguirlo e igual tienen dificultades que les impiden lograr la lactancia exclusiva o que les impiden lograr una lactancia de una duración prudencial de una duración que ellas hubiesen deseado también ahí entra mucho en juego el deseo y también esto la responsabilidad que primero es siempre de la mujer porque nunca vamos a ver una reflexión de che qué está pasando por qué porque aparte el otro día lo leía en la encuesta nacional de nutrición y salud que no me acuerdo bien si ese era el nombre completo que se hizo el año pasado las principales causas de abandono de la lactancia materna eran inevitables siempre son inevitables si comparas los resultados del año pasado con los resultados de 2010 que fue la encuesta nacional de nutrición y salud anterior vas a encontrar similitudes o sea seguimos teniendo mujeres que dejan de dar de mamar por cuestiones que no lo ameritan y eso con qué tiene que ver con la falta de apoyo por parte nuestra por parte de los equipos de salud en general esta carrera por suerte tiene ahora una materia optativa y tiene una formación de posgrado pero no todas las carreras en salud tienen este enfoque ¿sí? está bien los kinesiólogos probablemente no lo necesiten tan directamente aunque deberían tener un conocimiento básico de lactancia porque pueden llegar a interactuar con madres lactantes pero enfermería medicina fonobiología todas las carreras tienen algo que aportar a la lactancia yo siempre digo no hay nada más interdisciplinario que la lactancia nosotros tenemos la suerte el privilegio y el honor de estar ahí acompañando los primeros instantes de la vida de un ser que acaba de llegar ¿no? pero todos tienen algo que ver hay veces que hay problemas de succión que serían mucho mejor abordados por un fonaudiólogo especializado a veces hay problemas que tienen más que ver con el orden de lo que sería la incumbencia de un psicólogo entonces tener un psicólogo que acompañe estos procesos también puede ayudar o sea todos todos odontopediatras médicos pediatras todos todos lo que se te ocurre siempre no quiero decirlos a todos porque siempre me olvido de algunos pero nutricionistas todos tenemos algo que ver con la lactancia y tenemos que estar más involucrados aunque no sea nuestra competencia directa pero un traumatólogo atiende en la guardia una madre lactante y tiene que saber qué tipo de medicación le va a indicar en general lo que pasa es que como no sabe tiene miedo y como tiene miedo no le indica nada o le dice que tiene que destetar ese es el problema claro que siempre no la verdad ya está no destetalo o no le alcanza o no es suficiente o ya directamente no ya está grande mejor pasa la fórmula que no se acostumbra a la teta porque lo siguen diciendo hoy en día que no se acostumbra a la teta y es nosotros que sabes la formación de grado lo vemos te da bronca cuando escuchas esas cosas porque se podría evitar porque esa mujer o esa persona que agamanta capaz que se va a esa guardia o de esa consulta frustrada ¿sí? y no tiene y no deja y ella capaz que podría haber seguido un tiempo más con la lactancia ¿sí? pero si tenemos esto que también lo que tiene nuestra carrera es que nosotros fomentamos mucho la interdisciplina ¿sí? desde primer año que nos fomentan la interdisciplina y no pasa en otras carreras que para nosotras debería pasar porque nosotros deberíamos conocer qué hace la persona que tenemos al lado porque después en una guardia compartís con nutricionistas con enfermeros con médicos con trabajadores sociales también inclusive sacando del ámbito de salud salgamos del ámbito de salud y démonos cuenta que la lactancia también tiene que ver con el trabajo de otras profesiones que tienen más que ver con como vos decías con el servicio social trabajo social antropología sociología y todavía no he podido hacer red con profesionales de esas áreas por lo menos no con muchos con algunos sí pero no con muchos pero se va yo he ido viendo que cada vez con las redes y esto de la pandemia y el aislamiento que las redes fueron creciendo que inclusive nosotras como centro también tuvimos que ir reinventándonos nos cambiamos nos acostamos entonces también yo he visto que por ejemplo Mirna hizo toda esta semana estuvo haciendo vivo con distintos profesionales y no solo de la salud entonces está bueno eso que esta oportunidad de aislamiento nos dio que sigan un futuro porque nosotras cuando a partir del segundo vamos al hospital y tenemos la guardia la guardia vas a cruzar con profesionales que no son no son solamente digamos del área de salud ¿sí? Entonces es importante y también es importante que con nuestro compromiso ¿sí? como futuras licenciadas y licenciados de seguir formándonos y capacitándonos una vez que nos recibimos ¿sí? porque o sea la información que tenemos es a hoy es ahora es esto mañana puede cambiar y capaz que lo que estudiamos hace en 5 años claro entonces cambia es clave y una pregunta yendo digamos a lo que es el lema de este año ¿sí? tenemos que la lactancia materna para mejorar el medio ambiente para apoyar el medio ambiente ¿qué nos puedes hablar del lema? ¿cuál es la relación con el medio ambiente? que capaz que hay gente que dice ¿por qué lactancia materna medio ambiente? ¿qué es lo que nos puedes decir? tiene mucho que ver el lema de este año yo digo cuando lo vi dije bueno el lema que fue arrasado por la pandemia como todo ¿no? el lema en general se decide a principio de año o sea fue antes de que la pandemia estallara y miraba el lema cuando lo veía y digo queda como nublado en el medio de todo una situación compleja que tiene que ver con cómo apoyamos la lactancia en emergencias como esta ¿no? el lema surge de una organización internacional que se llama WABA World Alliance for Breastfeeding Action o Alianza Mundial Pro Lactancia Materna podríamos decir que nuclea organismos no gubernamentales individuos personas interesadas en la lactancia se celebra del 1 al 7 de agosto todos los años en conmemoración de la declaración de Innochenti que fue una reunión de expertos que se hizo en en 1990 que fue digamos la primera reunión que produjo un documento ¿sí? que se puede consultar rápidamente en internet que establecía digamos las bases de lo que era la protección la promoción y el apoyo a la lactancia los expertos se volvieron a reunir 15 años más tarde y ampliaron ese ese documento entonces en conmemoración de esa reunión todos los años del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna que es una estrategia que permite visibilizar la lactancia desde el año 92 se celebra la Semana de la Lactancia y desde el año 2016 WABA se propuso armar un lema ¿sí? que cada año un lema diferente que esté asociado a uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable entonces uno de los objetivos de desarrollo sustentable tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la lactancia materna es una actividad podríamos decir altamente ecológica ¿por qué? porque casi no genera residuos no genera ningún tipo de contaminación ambiental no tiene huella de carbono podríamos decir como si la tiene si comparamos la alimentación con leche de fórmula hay ahí un paso intermedio que sería la alimentación con leche humana pero administrada con biberón o sea en diferido pero eso tampoco genera el uso de un sacaleche por ejemplo o de recipientes para guardar la leche tampoco generan una huella de carbono ni siquiera comparable con la que genera la manufactura de sucedáneos ¿sí? la manufactura de sucedáneos está asociada primero al sector ganadero a la ganadería lechera que es la que produce la leche de vaca que es la base del sucedáneo ¿no? y la ganadería lechera genera una huella de carbono muy alta ¿sí? muy importante si pensás también que hay países del mundo en donde para ampliar las áreas de pastoreo y de cría de las vacas se deforesta por ejemplo entonces le sumás a los desechos o la cantidad de gases de efecto invernadero y de metano que libera la atmósfera la misma ganadería y le sumás la deforestación y le sumás la contaminación que se genera en el proceso de preparación de envasado de distribución y los desechos que generan los envases ¿sí? el océano está lleno lleno de plástico y otros envases de una empresa internacional una multinacional muy muy importante en manufactura de sucedáneos y la empresa no se hace cargo de eso ¿no? ah bueno no esos son los desechos no importa eso no me toca ¿no? aparte sabemos que el plástico el plástico para que se grade años años y años y años siglos sí que siguen siguen y la verdad es es bastante cuando lo empezás a a relacionar y empezás a trabajar y demás te das cuenta que es mucho más grande el asunto yo lo que pienso también es que hoy en día el planeta que tenemos es este es el único que tenemos hoy en día y lo tenemos que cuidar o sea yo no digo que no haya más leche de fórmula en que no exista más no porque tiene tiene que existir pero tiene que haber un uso consciente y responsable ¿sí? del mismo a ver para que haya un uso consciente y responsable del mismo que se limite a las situaciones en donde realmente es necesaria si pudiéramos promover más la lactancia y promover más los bancos de leche esa esa ese porcentaje de bebés que la necesitan seguiría reduciendo cada vez más la leche de fórmula tiene que estar disponible para los bebés que la necesitan el tema es que no puede haber publicidad que termine sesgando la capacidad de decidir ¿sí? de las personas ¿no? claro la lucha digamos por la protección de la lactancia se suma a la lucha por la soberanía alimentaria la leche humana es el primer alimento ¿sí? la leche humana es el primer alimento y como tal está incluido en esta lucha por poder decidir qué queremos comer este sin la influencia de la industria en nuestras decisiones ¿no? la industria nos ha hecho creer que si no comemos determinados productos que ni siquiera son alimentos pues si vos empezás a mirar la composición resulta que es un producto a base de exactamente a base de pero la industria te ha hecho creer que si vos no te comes eso te van a faltar vitaminas porque viste que te dicen tienen la vitamina tienen la omega y la banana la zanahoria en la verdulería no te dicen qué cosas tienen ¿no? entonces construyen en el colectivo social en el imaginario social una idea de que la única manera de tener estos nutrientes es a través de estos productos ¿sí? el cacao en polvo que es pura azúcar ¿sí? para hacer la chocolatada te dice con omega con vitamina es azúcar ¿no? que eres omega que eres vitamina tenés que ir a buscarlo a otro lado tenés que ir a buscarlo te lo venden como lo mejor y la composición es a los alimentos reales meramente azúcar tú azúcar sí, sí, sí yo creo que estamos tan invadidos hoy en día de publicidad y de los medios y las redes y demás que se fue perdiendo y se fue desvirtuando o sea mismo nosotros quienes tengan mi edad somos la generación que crecimos con esa la vitina era o el nestum no me acuerdo sí sí cualquiera de los dos la fémola en general no tiene tanto proceso como el nestum que crecimos con eso y que era cuando te fijas o sea yo ya más de grande me fijé mal me fijé y era todo azúcar es todo azúcar y vos decís crecimos consumiendo puramente azúcar y que te lo vendían como lo mejor sí entonces y te lo siguen vendiendo y te lo siguen vendiendo en realidad sí te lo siguen vendiendo como lo mejor a las farmacias cambia de de nombre de forma de presentación adaptándose a la evolución de los tiempos y al cambio de la estética y demás pero es lo mismo es en realidad una una forma totalmente desleal de competir de una forma muy intrusiva para con las personas o sea generan cambios en las formas de pensar generan que las personas incluso que no tienen suficientes recursos gasten los pocos recursos que tienen en ese tipo de productos que terminan no siendo lo que ellos necesitan lo que nadie necesita en realidad pero es peor cuando alguien invierte lo poco que tiene en uno de esos productos porque entiende que eso es lo mejor para su hijo claro y también está en las personas que deciden en base a la información porque lo que nosotros siempre por lo que peleamos es que las decisiones sean tomadas en base a la información les brindamos las herramientas y que sean decisiones informadas y que esa persona decía bueno tuvo las herramientas si tiene las herramientas que les brindamos y con esa información que pueda decidir y esa a ver hay motivos por los cuales las personas no quieren abamantar por la cantidad de personas que no quieren abamantar entonces esas personas que no pueden o tienen que mismo volver a sus trabajos y se les dificulta seguir digamos extrayéndose leche y tienen que recurrir a los sucedaños es tienen todos son carísimos y no hay una política también que acompañe eso no las únicas leches cubiertas por las obras sociales las prepagas y demás son las leches medicamentosas pero la leche que no es medicamentosa se la tiene que pagar la familia de su bolsillo y si la familia no tiene suficientes recursos que mira no me quiero imaginar cuánto hace tiempo que no miro la góndola porque con esto del aislamiento no salgo mucho hace tiempo que no miro en la góndola cuánto sale como para hacer el cálculo de cuánto necesita una familia por mes para poder alimentar a un bebé con leche de fórmula exclusiva hace mucho que no miro pero hace meses atrás necesitabas unos 5.000 pesos ahora tiene que ser más porque ha aumentado todo con la inflación aumentó todo entonces vos fíjate quién tiene ese dinero como para invertir como para comprar la fórmula y alimentar a su hijo de esa manera poca gente o sea pocos grupos familiares pueden disponer de ese dinero para la alimentación de sus hijos y qué es lo que pasa cuando no pueden comprar la fórmula empiezan a utilizar otras otras opciones como la leche de vaca pero diluida y modificada de manera casera empiezan a diluir la leche o la leche en polvo poner menos no hacer la dilución como está indicada en el empaque sino poner menos y eso termina resultando en una malnutrición de los niños que tal vez podrían haber sido amamantados y recibir los nutrientes de mejor calidad los nutrientes específicos de la especie los que hacen que su crecimiento y su desarrollo físico intelectual cognitivo sean los más adecuados a nuestra especie al humano y además la leche digamos humana tiene contiene elementos que solamente la mujer o la persona puede fabricarlos y que en una empresa en una fábrica no se puede generar y te venden incluso o sea te venden con que contiene todo lo que tu bebé necesita y vos decís contiene se dicen que contiene oligosacáridos y en realidad contiene dos tipos de oligosacáridos cuando la leche humana puede contener 130 o más entonces te venden dos como si fuera wow ahora le agregamos esto y está genial y en realidad ponen dos cuando la leche humana tiene 130 mínimo de esos la leche humana transmite la experiencia inmunológica de la mamá al bebé entonces podríamos pensarla como el mejor mediador para la adaptación de ese bebé a la vida fuera del útero así que no hay desde la industria nada que la industria pueda ofrecer que iguale la leche de fórmula la leche materna de ninguna manera de ninguna manera por lo menos no ahora y calculo que van a pasar muchas décadas hasta tanto se pueda diseñar algún tipo de sustancia que pueda imitar la leche materna en cuanto a estas particularidades prebióticos probióticos que son como una especie de huella digital porque tienen que ver con el medio ambiente en el que la mamá y el bebé crecen con la experiencia inmunológica de la mamá o sea son muy particulares muy específicas de cada familia lo cual hace que muchas veces se denomine alcalostro como la primer vacuna o se piense en la leche como en una medicina incluso porque te dicen no para un prematuro la mejor medicina es la leche de la mamá justamente porque tiene todas las bacterias que necesita para adaptarse mejor a la vida de este lado de este lado de la piel digamos y San pregunta ¿qué reflexión nos deja toda esta semana? yo vi que estuviste a mí que estuviste con un montón participando un montón de vivos charlas y demás ¿qué reflexión nos podés transmitir a nosotros y a nosotras como alumnos y alumnas de la carrera de la semana qué te gustaría que nos guardemos que nos quedemos y en qué podemos trabajar y aportar nosotros desde nuestro lugar cada uno desde el lugar en donde está puede aportar mucho para mejorar las tasas de lactancia materna y puede aportar mucho para llevar conciencia a la sociedad en general de la importancia del inicio de la vida no es solamente la lactancia la lactancia es algo más dentro de un proceso mucho más complejo como es el inicio de la vida de un bebé el inicio de una familia o un papá o una mamá o dos papás o dos mamás o como sea la familia con todas las posibilidades que eso conlleva una reflexión seguir trabajando para difundir adelante tenemos tenemos monstruos que invierten fortunas en publicidad en marketing y nosotros somos profesionales de salud que de marketing y de publicidad no sabemos nada en eso ustedes que son las nuevas generaciones nos llevan mucho a la delantera porque pueden llevar los mensajes de una manera mucho más amable a la población en general una reflexión nada proteger la lactancia aún en estos tiempos de pandemia proteger la lactancia en tiempos de emergencia porque está probado que es la mejor solución en emergencias y llevar tal vez un poco de conciencia a otros profesionales de salud de la importancia que tiene el contacto piel a piel de la importancia que tiene el inicio de la lactancia y la continuidad y de cómo si uno analiza los costos riesgo beneficio resulta que el beneficio de disfrutar del contacto piel a piel de disfrutar de una lactancia interna exclusiva y de una duración considerable termina siendo la mejor inversión para el presente y para el futuro y más hoy en día en pandemia en pandemia más hoy en día al principio cuando no teníamos tanta idea bueno todavía no tenemos tanta idea pero cuando se sabía menos todavía de cómo se comportaba el virus la primera recomendación que surgió fue bueno separar en los casos sospechosos a la mamá y al bebé separar en los casos positivos hoy por hoy y hasta el día de hoy no hay un solo estudio un solo documento que que corrobore la presencia de virus en la leche humana que proponga que es mejor alimentar al bebé de otra manera que no sea con la leche materna con lo cual aún en en la pandemia aún en casos sospechosos o confirmados de COVID lo mejor es el contacto piel a piel y la lactancia materna con medidas de protección como barbijo y lavado de manos pero es tanto tanto lo que se pierde cuando no tenemos lactancia materna que la relación costo-beneficio sigue estando a favor de la protección y la promoción de la lactancia y a ustedes llenarse mucho de todo esto ahora cuando tienen todavía esa mirada tan poco influida por la práctica ahora tienen una mirada que es como muy amplia muy neutral y muy de conocer todo entonces como quien va como un niño descubriendo todo un mundo y en ese momento la mirada es distinta a como va a ser cuando uno ya está adentro de el sistema de salud trabajando entonces tratar de nunca perder esa mirada de ese pensamiento crítico recordar siempre siempre que la industria va a buscar en los profesionales de salud aliados porque lo ha hecho desde finales del siglo XVIII para promover sus productos y no caer en lo posible aunque es muy difícil no caer en la trampa podríamos decir de la industria que busca que seamos sus principales promotores ¿no? claro es la verdad cada uno como dice Odent cada uno tiene un rol que cumplir y para mejorar la manera en la que nacemos lo mismo se puede trasladar a la a la lactancia ¿no? recordar que es la continuidad del proceso reproductivo que tenemos todo para favorecerla y que tenemos que hacernos conscientes de su valor para poder defenderla ¿no? y también es clave nuestro rol ¿sí? hoy en día que estamos con lo de la ley ¿sí? del ejercicio profesional es nuestro rol como alumnas ¿sí? inclusive en las guardias muchas veces nosotras somos quienes estamos con esas mujeres esas personas acompañándolas porque estamos justamente como alumnas entonces estamos no sé todo todo el trabajo de parto y el nacimiento y después acompañamos en el postparto también a esta mujer y es que ahí tenemos que aprovechar y poder aportar nuestro granito de arena ¿sí? porque como dice acá Ceci para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer y alimentarnos bueno también en este caso pero nosotros tenemos un rol muy importante y capaz que ya llegando a mí me agarra por digamos por el último año viendo en retrospectiva es muy importante nuestro rol como alumnas en las guardias porque estamos con esas mujeres ahí y somos ese sostén que capaz que no tiene ¿sí? porque no tiene la posibilidad de tener un acompañante y es nuestro momento ¿sí? es nuestra oportunidad ahí de poder aportar nuestro granito de arena y brindarle información que capaz que esa mujer hasta ese momento no la tenía y podemos cambiarle inclusive y apoyar apoyarla y darle las herramientas para que ella pueda decidir me parece clave y nada ya estamos entrando en los últimos minutos del vivo de Instagram si quieren hacer preguntas pueden acá abajo dejarlas ahora leo si alguien preguntó nada santa gracias porque siempre cuando te proponemos algo una actividad siempre nos estás ahí nos decís y estamos diciendo cosas pero la verdad siempre tan clara y es tan lindo escucharte y está bueno que esto toda la comunidad no solamente las alumnas y alumnos sino que todos puedan escucharte y puedan ver esto y que se pueda nada ir llegando la información a todo el mundo y que nada gracias a ver si alguien preguntó algo el rol de las alumnas es muy importante y el perdón ahí está ahí volví sí el compromiso que adquieran como alumnas en esta etapa es fundamental porque después se traslada a la a la profesión ¿sí? muchas personas que hicieron el posgrado por ejemplo son personas que hicieron puricultura en la en la formación este nada se va generando como el cariño por la tarea y eso va quedando ¿sí? eso va quedando y va a ser va a ser una parte fundamental ahí como dice María de de la profesión totalmente todos elogios para vos tenemos todos elogios todos elogios yo le pago le pago le pago a todas esas personas todos elogios preguntan ¿qué podemos hacer para que Pueri sea obligatoria? ya está en 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 proyecto está en proyecto bueno pues la verdad sí creo que sí hasta donde sé sí pero bueno este año ha modificado los tiempos de un millón de cosas pero está en consideración vamos a ponerlo en esos términos ¿sí? está en consideración me alegro mucho para que las generaciones que vengan puedan aprovecharlo y sacarle todo el jugo posible a Pueri y ahora pasamos a la parte del chivo te encontramos en Rame ¿cómo es? el Instagram yo no tengo Instagram personal yo no o sea ahora entré no tengo Instagram personal tengo este porque me obligaron ¿no? ahí Janine que está escribiendo este ella me obligó si no yo no tendría este Rame es mi espacio de trabajo que comparto con Janine que anda por ahí donde hacemos capacitación en lactancia para profesionales de salud muchas consultoras en lactancia que se han formado que han rendido en estos últimos años son son parteras son enfermeras terapistas ocupacionales este nada este año pediatras odontopediatras ayudame Janine que no me quiero olvidar de ninguna nutricionistas trabajadores seriales en la formación o sea que sí nuestro compromiso tiene que ver con la difusión de la lactancia y lo hacemos en todos los espacios que podemos público privado en la facu fuera de la facu en todos lados pero bueno gracias en serio gracias porque sé lo que estuviste a mil toda esta semana ¿sí? y nos diste un rato de tu tiempo que es muy valioso no por favor a mí me encanta interactuar y con ustedes con ustedes se me renueva se me renueva la energía siempre siempre mañana estamos con neurobiología del parto con Vero Favila mañana de 10 a 13 también por 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 el canal de la facu el canal la sala perfecto sí sí por las redes de la facultad de la carrera están transmitiendo todos los días hasta el domingo estamos transmitiendo de 10 de 10 de la mañana de 10 a 13 de 10 a 13 así que nada bueno las esperamos ahí gracias Sandra por este tiempo gracias a ustedes maravilloso poder cerrar la semana dentro de esta este contexto virtual que nos llevó la pandemia pero maravilloso poder cerrar la semana la lactancia con vos sí así bueno gracias un beso enorme gracias a ustedes gracias a todos los que estuvieron todo este rato y a todos los que estuvieron una hora escuchándonos a todos una hora escuchándonos y queda el vivo guardado en Instagram para que lo puedan ver cuando quieran buenísimo ahí volví ahí volví volví para despedir gracias son gracias bueno mil gracias en serio un beso no por favor que se repita chau chau gracias igualmente gracias